Injertos de higueras, hoy lo vamos a realizar, me lo habéis pedido varios en el canal, hoy es día 23 de junio del año 2022, particularmente bajo mi criterio, en esta época no me gusta injertar, aquí injertamos un árbol de higuera, pero lo hice de plancha a final del verano, final del verano se quedan dormidores y a la primavera siguiente es cuando comienzan a brotar. Muy buenos días amigos y amigas de Yodú, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de agricultura, el medio ambiente y entretenimiento. Normalmente la higuera es facilísimo de reproducir, coges una rama, la planta, es un esqueje y enseguida enraiza, no hay ningún problema, no haría falta injertar, pero yo tengo por ejemplo una higuera y quiero tener otra variedad, la propagación de esa variedad sí que hay que realizarla con la técnica del injerto. Y también cuando tengamos una higuera que es borde, borde sale cuando nace de semilla, nace de semilla, es borde, no hace higos ni albacoras, nosotros decimos albacoras a las brevas. Y entonces he dejado aquí dos rebrotines, que ahora los injertaremos, de una higuera napolitana. Esta napolitana lo que pasa es que no tiene para sacar buenas yemas, no hay varetas, no hay chupones, entonces vamos a ir a otra higuera, que es la higuera madre de esta higuera que injerté hace unos años, y cogeremos la labor, y también veréis como se cogen, vamos para allá. Ya nos encontramos en la higuera que vamos a sacar las yemas, es la higuera del tío Reca, que desde aquí le mando un gran saludo, al tío Reca, que nos estará viendo seguro. Vamos a entrar y vamos a coger una vareta, que es un chupón vertical, es la mejor labor que hay, también se podría sacar de estas ramas, pero siempre es mejor de un chupón más vigoroso, que tenga más savia y sea más joven también. Vamos para allá y entramos y lo miramos. Ven para aquí, Iván. Aquí tenemos un chupón, que la rotación es de este año, y esto es lo mejor que hay. Tiene la zona cambial, el cambium, más tierna, y por ese motivo lo vamos a coger de aquí. Siempre que se pueda de aquí. Nada más cogerlo, le quitamos las hojas, porque estamos en verano, comienza a deshidratar muy rápido, incluso hoy hace aire de poniente, que en esta zona es fatal para las plantas, porque incluso cuando injerta y hace poniente muchísima calor, el árbol para su crecimiento y los injertos no van muy bien. A ver, aquí veo yo una rebrotinada, que si la higuera está plantada de rama, no haría falta injertarla. Si esta rebrotinada, esta higuera se plantó de una rama de una variedad, no hace falta injertarla, porque es un esqueje. Solamente se injertan cuando son higueras bordes que no hacen higos, o también si queremos cambiar la variedad. Esta higuera es napolitana, ahora enseguida, el mes que viene harán las brevas, y luego en final del verano sigo. Así que, nos vamos a ir. Esto lo metemos adentro, porque también hace mucho viento, y si no se nos deshidrata todo. Es que también hemos cogido un día... A mí siempre me gusta más injertar de esta forma al final del verano. Se quedan dormidores y luego la primera hora siguiente brotan. Pero nada, vamos a intentarlo ahora, a injertarlo ahora, y siempre habrá un vídeo de prueba. A ver si se puede hacer ahora. Lo injertaremos, dejaremos la yema sin tapar, e intentaremos que broten ya. Vale, ya estamos aquí, donde tenemos que injertar los rebrotines tiernos, jóvenes, y lo vamos a hacer de plancha. Un corto horizontal, en un lado abrimos, y vemos que está chorreando savia, que aquí la savia es como si fuese leche. Cuando cortas, esta savia nos puede producir en la piel ampollas. Así que tener cuidado, porque son bordes, y eso de crío siempre me lo decían. Vale, aquí cogemos la labor, y vamos a sacar una plancha. Corte horizontal por arriba, corte horizontal por abajo, por un lado, para unir, y por otro lado. Y ahora hacemos un pequeño pellizco. Ahí está perfecto, todo tierno, cuencito. Y aquí lo que hacemos es medir. Bajo mi criterio, hay demasiada savia, puede perjudicar un poco. Yo veo que aquí es demasiado, cojo y le cortamos un poco más. Y ahora lo vamos a atar, siempre dejando la yema al descubierto. Por si le apetece, que comienza a brotar. Con la calor que está haciendo y la savia que tiene, en dos semanas esto ya está no para cortar, porque tiene mucha savia y se podría, podría haber un reventón y se podría asfixiar. Lo que haremos sería un sangrado e incluso tronchar la parte de la área. Aquí vamos a hacer lo mismo. Mirad qué cantidad de savia que tira. Aquí hay que tener cuidado, que esta leche en la piel nos puede producir ampollas. Siempre lo he oído, sobre todo en las bordes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Pues yo siempre lo he oído, siempre lo he oído. Yo nunca lo he realizado. Pero es que si yo cojo una rama así, cojo una rama, no sé si quitarle las hojas o no, pero que si yo ahora esta rama la pongo a remojo y la planto mañana, estas brevas me las saca adelante. No sé, o sea que se maduran bien. Es algo que siempre he oído, nunca lo he probado. Si queréis probarlo, lo hacéis. Esta rama ahora se pone remojo, se planta. Incluso las brevas llegan a su maduración y luego la planta enraiza. Si lo queréis, lo probáis. Y ahora vamos a coger labor, porque vamos a injertar ahora de otra forma. Vamos a hacer una prueba, nunca lo he hecho y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de corona. Lo vamos a hacer en parte como me gusta a mí hacerlo, pero la colocación de la púa será diferente. Porque claro, las características de la madera también son muy particulares en la higuera, que está hueco por el centro. Por ese motivo, haremos uno de un injerto de corona y le colocaremos este sobre, porque este sobre le da unas condiciones ambientales muy propicias para que el injerto agarre. Vale, vamos a ver una higuera, que es una variedad envernesca, y le injertaremos también de napolitana. Esta es la higuera, que es envernesca, y la vamos a injertar de otra variedad. Normalmente, claro, la higuera se revuelve muy bien de vareta, de esqueje. Vale, ya tenemos el corte más o menos bien. Lo podemos hacer. Es introducir dos púas. Mala posición tenemos aquí, Iván. Intenta grabar ahí bien, mira. Cortamos. Por un lado levantamos, y por otro también levantamos. Y ahora lo que hacemos aquí en la vareta... Es por un lado, un poquito, y por la otra parte, hasta el final. Y esto lo introducimos aquí ahora. Hay muchas formas de introducir la vareta. Aquí está, es una más. Vale. Y ahora a ver si colocamos otro aquí. La posición es muy mala, pero lo intentaremos. Vamos. Vale. Gracias. Vale, está correctamente y pendentamente bien. Para este precinto, que suele romper muchas veces, que todo el mundo lo conocemos. Como me está dando por el saco, cojo este otro plástico y lo acabamos. Ya está. Ahora le colocamos. Un sobre de correos, que es lo que le da un ambiente muy bueno para que agarre. Mantiene la humedad dentro, que no se nos deshidrate. Este injerto es una prueba, nunca lo hice. Si queréis lo probáis. El que nunca prueba nada, nunca aprende nuevas experiencias. Un fracaso nunca lo es al 100%. Siempre aprendes de algo. Así que nada, aquí os dejo el vídeo. Lo que yo os digo. El injerto de plancha a final del verano y se quede a dormidor para que brote en la primera vez a la siguiente. Es lo ideal. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Y veremos también la evolución de estos injertos, si funcionan, si no, pues ya estamos bien como estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.